¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. Nos acompaña en el estudio el doctor Carlos Julio Emanuel, ex ministro de Economía y Finanzas, además estuvo en el cargo de gerente general del Banco Central y es reconocido por su amplia trayectoria en el ambiente político y económico del Ecuador. Gracias Carlos Julio por tu presencia. Muchas gracias Alberto. Junto a nuestro invitado vamos a analizar el momento económico político en el país, luego que el gobierno de Lenín Moreno presentó la proforma presupuestaria y la nueva ley orgánica para la reactivación económica del Ecuador, que están desde la semana pasada para hacer tratados en la Asamblea Nacional. Nuevamente gracias por acompañarnos Carlos Julio. Y a continuación, antes de iniciar con la entrevista, vamos a ver un reportaje preparado por nuestro departamento de producción en opinión y noticias sobre la deducción del impuesto a la renta en el Ecuador cargada de impuestos en incentivos, siendo una de las estrategias que propone el gobierno en su proyecto de ley de reactivación económica. Adelante. Entre 40 mil y 50 mil contribuyentes al sistema de rentas internas, con ingresos mensuales superiores a 3 mil dólares, son a quienes se aplicará la deducción al impuesto a la renta, según el proyecto de ley de reactivación económica. Para el economista Fidel Márquez, esta medida afectaría a la clase media. Cuando estamos hablando de más de 3 mil dólares, estamos hablando de clase media, clase media alta para las condiciones propias del Ecuador. Por tanto, aquí sí se cumple lo que dijo el presidente Lenín, esto no va a afectar a las clases de menos ingresos, sino a las clases de, sobre todo clase media y sobre todo profesionales o que tienen puestos de gerencia de mandos medios a nivel empresarial. La medida se basa en la deducción de gastos personales con relación al número de cargas familiares de una persona. Por ejemplo, si una persona tiene tres cargas, el SRI deducirá 1,3 veces la fracción básica desgrabada, pero si tienen dos, solo podrán hacerlo 1,1 veces. Entre las cargas no solamente se tomarán en cuenta a los hijos, sino también a los padres dependientes, siempre y cuando no reciban una pensión jubilar. Y si usted a la clase media, media alta, la empieza a afectar en sus ingresos y le quita liquidez y por tanto le quita parte de su horizonte presupuestario, esto va a traer como consecuencia que este segmento poblacional ahorre menos, consuma menos y por tanto va a ser contraproducente con el objetivo del proceso de reactivación del consumo. Por su parte, el economista Márquez asegura que existen otras medidas económicas que se pueden implementar para incentivar el consumo. Como por ejemplo, que se generen más puestos de trabajo incentivando a las empresas y al empresariado y si más gente trabaja, más gente recibe ingresos y si más gente recibe ingresos va a consumir más gente y por tanto estos consumidores van a pagar IVA y si mejora la situación van a subir por encima de los niveles que tienen ahora y van a pagar impuestos a la renta. A través de esta medida, el sistema de rentas internas estima recaudar entre 40 y 50 millones de dólares. Carlos Julio, nuevamente gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu opinión, Carlos Julio, en torno a las reformas dadas sobre el impuesto a la renta? No solo en el plano de las personas, en el impuesto personal, sino en el impuesto aplicado a las empresas. Bien, gracias nuevamente Alberto por esta invitación. En realidad habría que tocar el tema de una manera más amplia para poder entender qué es lo que hay que hacer, cómo enfrentar la crisis económica que vive el país, que es muy grave, es muy grave, es seria y lamentablemente pues tomar medidas aisladas que no forman parte de ningún plan económico, yo no creo que van a resolver los graves problemas que enfrenta el país. A mí, por ejemplo, me llama la atención que este último proyecto se lo titule un proyecto para la reactivación económica, cuando más bien habría que ponerle el título de proyecto de recaudación tributaria. Porque cuando uno aprende economía, uno de los primeros cursos que toma es principios de economía, micro y macroeconomía, y a uno le enseñan que cuando una economía está en problemas hay que adoptar medidas contracíclicas. Es decir, que si el ciclo está yendo para abajo, que tenemos una recesión económica, que la economía crece poco, o cuando puede haber inclusive una contracción económica, lo que es aconsejable es que tú tienes que oxigenar el aparato productivo reduciendo impuestos a todo nivel. Eso es fundamental. Eso es igual a que un paciente que ha sido operado y que está en convalescencia o en cuidados intensivos, tú le quites todo tipo de alimentación. Al contrario, tienes que darle vitaminas y minerales y suplementos de todo tipo para comenzar a reactivar ese organismo. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Ahora, las cifras están clarísimas. Carlos Julio, perdóname que te interrumpa. ¿Se debe el tema de la aplicación de este tipo de medidas sustentadas en incremento de impuestos? ¿Se debe alguna orientación económica ideológica? ¿Alguna orientación económica de orden socialista? Porque yo tengo entendido que la economía es una sola. Bueno, está clara tu pregunta. Yo siempre he dicho que las medidas económicas no deben considerarse como medidas de derecha o medidas de izquierda. Es muy fácil etiquetar y decir este es un gobierno de derecha, este es un gobierno de izquierda, toma medidas que son socialistas o toma medidas que son neoliberales o capitalistas. Ese es un grave error. Porque las medidas hay que caracterizarlas por cómo resuelven los problemas. Si tú tienes un gobierno de izquierda que toma medidas que resuelven los problemas del país, entonces hay que aplaudir esas medidas. No importa que alguien diga que son tomadas por un gobierno de izquierda. Y si, por el contrario, las medidas son tomadas por un gobierno de derecha que toma medidas, entre comillas, de derecha y resuelven los problemas, entonces hay que felicitar a ese gobierno. ¿Y qué significa resolver? Significa que no tienes desempleo, que hay crecimiento económico, que la gente tiene un salario digno que le permite atender las necesidades básicas, salud, vivienda, educación, etcétera. Cuando los gobiernos, no importa su origen, toman medidas que lejos de solucionar agravan los problemas, entonces definitivamente ese gobierno está tomando medidas muy malas. En el caso ecuatoriano, los resultados están a la vista. Un país que como el Ecuador recibió y gastó, porque lo importante en materia macroeconómica no es lo que el gobierno recauda, sino lo que gasta. Que gastó por encima de 300 mil millones de dólares en la década anterior, Ecuador, que algunos la llaman perdida, como yo, otros dicen que es ganada, pues yo pienso que se perdió una enorme oportunidad para transformar al Ecuador. Nunca antes se había recibido una lotería de esa naturaleza. ¿Y los resultados cuáles fueron? ¿Tenemos crecimiento económico en promedio superior a lo que ocurría antes de la década perdida? No, más bien el crecimiento económico es inferior. Si tomamos solamente el año 2015, tenemos un crecimiento prácticamente inexistente. Hablo del crecimiento del Producto Interno Bruto. En el 2016 algo parecido y en el 2017, este año, estamos hablando como que fuera un gran logro por parte del gobierno decir que vamos a crecer en el 0,7% anual. El Fondo Monetario dice 0,2, pero seamos optimistas y aceptemos la cifra del gobierno. Con 0,7% anual, Alberto, de continuar esto y convertirse en una tendencia, la economía ecuatoriana se duplicaría en 100 años. Entonces, eso es lo grave de crecer poco y eso es lo ventajoso de crecer más rápido. Entonces, como yo decía, no es cuestión de que tú etiquetes a un gobierno de izquierda o de derecha, que es el gobierno boliviano. Yo digo que también es de izquierda, ¿no? Porque está adscrito al socialismo del siglo XXI. Y ocurre que Evo Morales, que no es economista y no tiene seguramente ningún doctorado honoris causa, como si lo tenía el ex presidente Correa, que creo que tiene como 13 o 14. Y debe estar ya preocupado Rodrigo Borja, que creo que andaba por 15. De repente ya van al empate. Esto es como las estrellas de Melec y de Barcelona. Están cerquitas ahí, ya la gente se pone incómoda cuando se comienza a hablar de campeonatos. Pero Bolivia... Pero Rodrigo Borja era abogado y tomó unas medidas económicas que más o menos funcionaron. Bueno, yo creo que Rodrigo Borja tuvo un equipo económico más o menos razonable. Lo tuvo Yoyo Gallardo ahí. Sí, claro. Y el tema es que Bolivia, a diferencia del Ecuador, ha venido creciendo anualmente al 5%. Entonces yo pregunto, ¿por qué en Bolivia se han tomado medidas que permiten que la economía crezca al 5%? Porque en Bolivia el señor Morales, que de economía no debe saber nada tampoco, decidió escoger un equipo económico que le ha permitido tomar medidas adecuadas, no importa cómo las titulen, de derecha o de izquierda, resuelven y han hecho que la economía crezca. Lo mismo, por ejemplo, Alberto en Nicaragua. El señor Ortega seguramente no tiene idea de la economía y no tiene idea de dónde está cada día porque él tiene sus problemas personales. Cuando se despierta un día no sabe dónde está y su esposa tampoco sabe de economía y es la que maneja el país, la señora Rosario Murillo, pero han delegado un economista americano nacionalizado nicaragüense para que maneje los temas económicos. Y Nicaragua tiene crecimientos interesantes y tiene inversión extranjera como la tiene Bolivia. Esa es la diferencia. Entonces, tocando un poco el tema políticamente, podríamos ver que el equipo económico que maneja el Ecuador en este momento es un equipo económico que deviene del gobierno anterior, pero está aplicando medidas dentro del rol que manejaba el gobierno anterior. Entonces, ¿políticamente le convendría a Lenín Moreno el cambio en este momento? Bueno, definitivamente. Einstein decía, si tú sigues aplicando una medida que te da resultados negativos y continúas con esas mismas medidas, los resultados no pueden ser diferentes. Entonces, si no funcionó el tema económico con el actual equipo económico, porque es el mismo, el señor Rivera sigue ahí de asesor y era factotum en el gobierno de Correa, ¿no? Que en unas ocasiones era ministro de Economía, Finanzas, otra era coordinador de Economía, y un poco la costumbre del anterior gobierno en la que se rotaban los puestos. Siempre me recordaba esa política de nombramientos en el gabinete del expresidente Correa a un juego que yo veía que se hacía en los cumpleaños de mis hijos, que es el juego de sillas musicales, musical chairs. Tú ponías a los niños alrededor de una mesa, prendías la radio o el disco, comenzaba la canción y tenían que comenzar a dar vueltas alrededor de la mesa. Paraba la canción y cada uno se sentaba donde le tocaba. Entonces, de repente, el que era ministro de Defensa resultaba que después era canciller, el que era canciller resultaba que después era ministro de Obras Públicas. Es decir, no había absolutamente ninguna correspondencia entre la preparación de un individuo y la cartera que estaba manejando. Así, por ejemplo, tuvimos en el Ecuador, por una buena parte de la década pasada, a un ministro de Agricultura que era poeta. Y buen poeta, además. Seguramente podía hacerle una oda a la agricultura, pero terminó una oda que algunos le anteponen una jota. Entonces, definitivamente, están los resultados de lo que pasa en la agricultura. El problema de la agricultura es terrible. ¿Y por qué, por ejemplo, Alberto, se dice que el Canadá tiene el mejor gobierno del mundo? Debes haberlo escuchado. Sí. Porque el primer ministro canadiense, hijo de Trudeau, él ha escogido al ministro de Agricultura a un empresario agrícola exitoso. Ministro de Finanzas, un hombre probado en las finanzas públicas y privadas. A un médico de reconocida solvencia en el Ministerio de Salud. Así es como tiene que manejarse un país. Pero tú no puedes ir respetar a la agricultura, y este es un país esencialmente agrícola, poniendo de ministro de Agricultura a alguien que no sabe absolutamente qué es lo que hay que hacer para resolver los problemas del agro. Lógico, con todo respeto al poeta, pero... Bueno, pues, entonces, nombre lo ministro de Cultura, pues no. De repente ahí va a ser una labor buena. Es como que yo soy economista, me he especializado en ese campo, y estoy seguro que a mí nadie se le ocurría nombrarme ministro de Salud, pues. Ni yo hubiera aceptado, porque sería realmente una falta de respeto para quien me quiera nombrar y para uno mismo. Para uno mismo, claro. De meterse en un campo que uno definitivamente no conoce. Es momento de hacer la primera pausa en mesa, análisis, política y actualidad. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy con el doctor Carlos Julio Emanuel, un querido amigo de esta casa, analizando el momento político y económico del país. Carlos Julio, tú podrías encontrar... El presidente Moreno ha dado muestras de querer hacer en muchas cosas lo contrario de lo que se hizo en el gobierno anterior. Pero de repente tenemos de que en el campo económico mantiene al mismo equipo. Y hablando él de apertura, hablando él de cambios, ¿cómo puede funcionar dentro de esa política el mismo equipo económico? Bueno, yo creo que las pruebas están proponiendo medidas que son exactamente iguales a las anteriores. Es decir, un modelo basado en el crecimiento del sector público, para lo cual requieres tener ingresos en el sector público, ya sea por la vía de impuestos o ahora por la vía de la deuda externa. Es interesante, Alberto, quizá dar una estadística sobre los ingresos de petróleo. Desde el año 1972... Ha subido el precio a propósito, ahora último. Sí, ha subido. Desde el 72 que sacamos el primer barril de petróleo. El barril de bombita. Claro, y realmente, históricamente, no fue el primer barril de petróleo en el Ecuador, porque habría que ir a Ancón a ver el primer barril de petróleo allá. Ya, en la década de los 50. Claro. Desde el 72 hasta la fecha, Ecuador ha recibido por ingresos de petróleo una suma aproximada a 150 mil millones de dólares. Desde en 42 años aproximadamente. Ya. 150 mil millones desde el 72 hasta la fecha cercana. De esos 150 mil millones, ¿cuánto recibió la década manejada por Correa? 100 mil millones. Es decir, él recibió en 10 años las dos terceras partes del gran total. De manera que es una bonanza para cualquier gobierno haber recibido lo que se recibió, inclusive cuando habían precios hasta de 100 dólares y más. Y digo esto porque cuando yo fui gerente de Banco Central, nos tocó en el gobierno del ingeniero Febrez Cordero vender petróleo a 6, 7, 8 dólares el barril. Cuando estuve en el Ministerio de Finanzas años después, el precio andaba por alrededor de 16, 17. Y en ambos casos generaban algo de utilidad. Y en ambos casos teníamos crecimiento económico. Esto es importante, Alberto. En el gobierno de Febrez Cordero, tú ves las cifras de crecimiento económico 4, 4,5 o 5%. Salvo el año que hubo la ruptura del oleoducto, entonces hay un problema de una contracción. Porque ahí no es que el precio había bajado, sino que no se podía exportar un gramo de petróleo. Por qué menciono esta cifra de 150 mil millones de dólares del total de las exportaciones de petróleo desde el 72 a la fecha y que de ese total las dos terceras partes las ha recibido Correa. Porque esos 100 mil millones son inferiores a la recaudación que se ha logrado por la vía de los impuestos. A eso iba. Porque por impuestos hemos recibido prácticamente el doble de lo que recibimos por petróleo. Entonces, la enorme cantidad de recursos manejados por el gobierno anterior son mayoritariamente provenientes de los impuestos que han salido del bolsillo de los ecuatorianos. Y por eso los ecuatorianos tenemos por qué reclamar de cómo es que esa enorme cantidad de recursos se ha gastado. Por eso nos molesta saber que la refinería de Esmeraldas, que tenía un presupuesto de la Sumitomo Chiyoda de no más de 180 millones de dólares, pasó a costar 2.200. O que la refinería de Laromo, que para el vicepresidente Glass, todavía vicepresidente, ahí hay una refinería, decía él, cuando se paraba frente a esa tierra, que es simplemente un aplanamiento de tierra que ha costado 1.500 millones. Yo decía, pues, él debe tener una capacidad para ver allí un holograma, porque ahí no hay nada. Y eso lo sabemos. Y sumamos el tema de Yachay, 1.500 millones, y si nos vamos, por ejemplo, a analizar cuánto costó este terminal de gas en Monteverde, que de ciento y pico millones pasó a costar 700 millones, o la carretera de Loja-Vilcabamba, que estaba presupuestada de 50 millones y pasó a costar 180. Uno suma todo eso sobre precios, Alberto, y tienes más o menos 6.000 millones de dólares, más o menos, aproximadamente. Y ese es el total de la recaudación por IVA por año en el Ecuador. Entonces, uno podría decir, todo el IVA que pagaron los ecuatorianos un año, ha servido para pagar el sobreprecio de estas obras de acá. Entonces, eso es lo que molesta cuando lo que se plantea es más impuestos para disque propender al desarrollo económico, cuando, como yo te decía al inicio, todo economista sabe que si tú quieres propender al desarrollo económico, a la reactivación económica, tú tienes que bajar impuestos y no subirlos. Pero eso, eso, en todo caso, empuja el desarrollo de una economía que nace o que parte del sector privado, más no de un empuje estatal. Es que así debe ser. Es que, ¿cómo es que se puede proponer, tú anunciabas al inicio que íbamos a ver lo de la proforma presupuestal en 2018? ¿Cómo es que nosotros podemos pensar que el próximo año vamos a crecer en 2% cuando lo que le hemos propuesto al Ecuador, o le estamos proponiendo, es más impuestos? Los impuestos a las empresas, a las corporaciones, va de 22 a 25. Y los otros impuestos que aquí se señalaron que van a afectar a la clase media, media alta. E impuestos también, por ejemplo, para el retiro de depósitos en efectivo, que si sacas más de 4 mil dólares vas a pagar un impuesto. Entonces, si la mentalidad sigue siendo de poner más impuestos, o sea, una mentalidad que yo llamo impuestómana, entonces los resultados van a ser parecidos a los anteriores. Y yo he visto con gran satisfacción una declaración del presidente Moreno hace pocos días, donde él ha dicho que él está consciente, no son exactamente las palabras de él, pero el sentido es este, que está consciente que en ese proyecto que él ha enviado y algunas equivocaciones, algunos temas con los cuales no está de acuerdo en el proyecto que él ha enviado, lo que seguramente pues hará que los asambleístas reflexionen y no acepten a rajatabla lo que ha sido presentado por el Ejecutivo, porque el propio Ejecutivo dice que no está de acuerdo con algunos términos que constan en ese proyecto. Entonces, ¿cómo lo mandó? Bueno, yo creo que ahí vamos nuevamente al tema... ¿Y los círculos de poder que obligan? Es que no, bueno, los círculos de poder, eso es algo que uno podría comentar, pero es mucho más directo, es que son exactamente las mismas personas que diseñaron, Alberto, dos reformas tributarias por año en 10 años. Ecuador ha tenido más de 20 reformas tributarias, y ahora esta es la vigésima primera o segunda o tercera, yo ya le perdí la cuenta. ¿Y por qué esto es malo? Porque si tú quieres atraer la inversión extranjera, tú lo primero que tienes que darle al inversionista extranjero es seguridad jurídica. Entonces tú no tienes seguridad jurídica cuando... Dicen en Ecuador, ¿cuál ha sido la política tributaria? Dicen, bueno, en Ecuador debes estar listo para recibir por lo menos una o dos reformas tributarias por año. Es decir, entra al capital y no sabe a qué atenderse. Y eso es lo que explica por qué aquí no viene el capital, que si va a Perú, si va a Colombia, si va a Bolivia, si va a Nicaragua, y ciertamente que va a Chile y otros países que ya están tocando las puertas del primer mundo. Entonces el problema es ese. Escuchaba una crítica, y perdóname que te interrumpa, escuchaba una crítica a la inversión extranjera en el sentido de que la inversión extranjera entra, pero también saca utilidades. Y el momento en que saca utilidades de un monto tal, realmente no está generando riqueza al país, está generando riqueza a la transnacional. Bueno, el capital, por su nombre, busca un rédito. Y los países que quieren desarrollarse, Alberto, tienen en primer lugar que generar ahorro. O sea, tú generas ahorro, el ahorro se convierte en inversión, la inversión se convierte en plazas de trabajo y crecimiento. Así funciona la economía, no es al revés. Entonces, si tú no estás estimulando el ahorro y la inversión, tú no vas a tener crecimiento económico. Y si tú no tienes ahorro, porque no hay capacidad de ahorro, preguntemos a los ecuatorianos qué capacidad de ahorro tienen, si no les alcanza la plata para las necesidades básicas. Entonces, ¿qué ocurre cuando no hay capacidad de ahorro? Tiene que vender el ahorro de afuera, pues. Esa es la inversión extranjera. Y no hay país que se pueda desarrollar sin inversión. El propio Estados Unidos se desarrolló en el siglo XIX, en buena parte del siglo XX también, con capital extranjero. Eran los capitales que llegaban de Inglaterra y de países que tenían recursos excedentarios. Lo que habría que controlar, en todo caso, es el monto de la utilidad que sale. Morigerarla, evitar que haya un exceso de utilidad. Mira, suele darse un efecto competitivo, ¿no? Si, por ejemplo, una empresa está haciendo una oferta para un proyecto y el costo en comparación con otras ofertas es muy alto, pues uno va a escoger la más baja. Entonces, generalmente se da una homologación de tasas de rendimiento, de tasas de interés, que es lo que en el Ecuador no puede darse porque no tenemos una libre competencia. Pero, ¿por qué hay el problema básico? Tú estabas tocando el tema de la inversión extranjera. ¿Por qué no llega al Ecuador? No solo es porque tenemos esta cambiante situación tributaria. Ya te decía, dos reformas tributarias por año. Con la posibilidad que de repente el presidente decía, como un candidato propuso subir el salario mínimo a 50 dólares, perdón, el bono solidario a 50 dólares, inmediatamente el presidente anterior dijo, bueno, sí, estoy de acuerdo con eso y que lo paguen de las utilidades de la banca. Entonces, cuando se escucha eso en el extranjero, dice, bueno, y allá las decisiones se toman así. Y adicionalmente tenemos el tema que ha sido comentado muchísimo en el Ecuador, que es el impuesto a la salida de divisas, lo cual es una cosa bárbara. Y más lo es cuando tú escuchas comentarios del Frente Económico Actual que dice que ese impuesto no se puede eliminar, como yo sostengo que se debe eliminar, el impuesto a salida de capitales. Pero argumenta gente del Frente Económico que no se puede eliminar porque se perjudicaría la dolarización. Explícame eso, explícame eso, ¿cuál es el concepto de eso? Bueno, es un concepto errado porque ocurre que yo soy uno de los promotores de la dolarización en el país. Sí, eso sí es verdad. Y cuando nosotros propusimos la dolarización al país, que algunos decían que era un salto al vacío y que no lo fue, y que es lo que ha logrado sostener a la economía ecuatoriana ya por 17 años, porque produce un blindaje de las barbaridades que se pudieron haber cometido, jamás se nos puede haber ocurrido, y no se nos ocurrió, que había que poner un impuesto a la salida de capitales. Y cada vez que tú escuchas, Alberto, a alguien que dice es que tenemos que tomar tal medida para defender la dolarización, yo digo, señores, no defiendas a la dolarización, déjala tranquila. La mejor forma de defender la dolarización es teniendo una política económica sensata, que no tenga los déficits fiscales como los tiene el Ecuador. Que no tengas el dispendio y el despilfarro. Que no tengas una carga impositiva como tiene el Ecuador actualmente de más de 65 impuestos que graban a todos los ecuatorianos. Y vuelve uno a preguntarse, ¿y todos esos impuestos se traducen en bienestar para los ecuatorianos? Yo contesto que no, pues. Ahí está nuevamente Refinería Esmeraldas, Refinería del Aromo, Yachay, Terminal de Monteverde, Carretera de Vilcabamba, etcétera, etcétera, etcétera. Los etcéteras son bastantes. Y los etcéteras son bastantes. Y hoy en primera plana de los periódicos estamos viendo que ya esos etcéteras se convierten en delitos penales con nombre y apellido. Para analizar precisamente el momento político económico de lo que está ocurriendo por esa parte, volvemos en el siguiente bloque. Hacemos una nueva pausa en Mesa de Análisis Política de Actualidad y regresamos inmediatamente. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG-TV. Volvemos. Mesa de Análisis Política de Actualidad Estamos de vuelta con el doctor Carlos Julio Manuel, exministro de Economía y Finanzas. Continuamos. Carlos Julio, el tema de nuestra charla es análisis económico del momento político. En el momento político encontramos que hace algunos meses, cuando el presidente asumió, el presidente dijo, nada con ustedes, todo con ustedes. Se hizo la conversación con el Frente Económico, se hizo el análisis de los planteamientos con los sectores económicos, con los diferentes sectores económicos, pero encontramos que el planteamiento hacia la Asamblea, o sea, la concreción de los hechos que se estudiaron y se analizaron y se dialogaron, arrojó un resultado que los sectores económicos critican en su mayor parte. Pero, sin embargo, nadie duda de la buena fe del presidente. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la dicotomía? ¿Por dónde la podemos ver? Bueno, yo creo que el presidente Moreno ha privilegiado la solución del tema político, antes que nada, no nos olvidemos que él es presidente de un partido político, se debe a ese partido político del cual hace pocos días han tratado de sacarlo de la presidencia. Es curioso, generalmente cuando una persona llega al poder, lo primero que hace es pedir que se lo libere de la disciplina partidista, eso ha sido lo común aquí en cualquier lugar del mundo. Es lo ético. Y es lo práctico también, porque el momento que eres presidente, no eres presidente de un partido, sino presidente de todo el país y de todos los ecuatorianos. No solo de los que votaron por ti. Exactamente. Entonces, se inicia este gobierno con esa preocupación política. ¿Bajo el concepto del partido único mandante? Yo pienso que eso es lo que quisieron hacer. En buena hora eso no creo que se vaya a dar, porque esos partidos únicos terminan en fracaso. Y generalmente, y Ecuador no es la excepción, una vez que el líder clásico deja de ser presidente, esos partidos, como decía MacArthur, no es que desaparecen de golpe y porrazo, sino que se desvanecen como la bruma. Mire el caso, Alberto, del CFP, sin duda, un partido enorme que tuvo el Ecuador, con un candidato a la presidencia de la República, Asad Bucarán, que de haber sido candidato, barría en las elecciones. ¿Cómo barrió su pupilo, Jaime Ordóz? Barrió. Le ganó 70-30, creo, a Sixto Durán en las elecciones, en el año 78. Veamos el... ¿Qué pasó cuando Asad Bucarán desapareció? Pues desapareció el CFP. Veamos el caso del Partido Izquierda Democrática, lo llamaban algunos articulistas, el Partido Ballena, un gran partido, enorme. Una vez que desapareció Rodrigo Borja... Desapareció el partido. ...Izquierda Democrática se fue al ostracismo, simplemente desapareció. Sí. Partido Social Cristiano, León Febrez Cordero, sin duda, un gran líder, ganó las elecciones con ese partido. Una vez que desapareció Febrez Cordero, el Partido Social Cristiano comenzó una etapa de poco a poco ir desapareciendo, a tal punto que algunos de los social cristianos fundaron otro partido que es Madera y Herrero, ya tenemos una situación bicéfala. Pero ya no existe, pues, el gran partido social cristiano. Entonces yo pregunto, ¿por qué razón Alianza País que se hizo a imagen y semejanza de Correa va a seguir siendo lo que era una vez que ya aquí no está Correa? Porque Correa está en Bélgica. Y si viene, pues, vendrá en condiciones completamente diferentes a las que tenía cuando era presidente. Entonces yo también puedo hacer un augurio de que ese partido correrá la misma suerte de los anteriores grandes partidos. Y vendrán otros. ¿Y esto cómo lo deja Moreno? Entonces, como el presidente Moreno no tiene interés en reelección presidencial, y así lo ha dicho. Es más, lo dijo alguna ocasión que regresó de Ginebra y que estaba en discusión el tema de la reelección. Yo recuerdo haber leído que él dijo que él no estaba de acuerdo con eso. Sí, siempre lo ha dicho. Luego hubo una comillas amonestación con cariño como solían hacerlo a través de la prensa de Dori Solís donde le decía que rectifique. Pero en el fondo él no está de acuerdo con la reelección y no va a ir a la reelección de manera que a él no le interesa pues este partido para perpetuarse en el poder. Pero tiene que resolver este problema y es lo que está haciendo y hay graves problemas de corrupción que los estamos viendo. Hoy, hoy día estamos 11 11 de noviembre 10 10 de noviembre estamos 10 de noviembre estamos viendo en las primeras planas de los periódicos los hechos de corrupción que como ya dije hace un momento comienzan a tener nombre y apellido y él para terminar con este tema político ha ideado una consulta popular que me parece a mí muy bien trazada yo también podría decir que me hubieran gustado que entre una o dos preguntas más pero las siete que están están bien y yo personalmente voy a votar sí a las siete y ojalá que todo el mundo vote así porque es una forma de comenzar a arreglar los temas políticos en el Ecuador a volver a tener una institucionalidad en el país que se ha perdido porque prácticamente se ha destrozado la institucionalidad en el Ecuador en los 10 años de correísmo y una vez que se resuelve ese problema que creo que la consulta será en el mes de febrero yo creo que entonces allí el presidente Moreno comenzará a enderezar el rumbo en materia económica yo creo que esa es su decisión yo tal vez lo hubiera comenzado a hacer antes pero tú me preguntas cómo explicar esto y yo explico es que él ha privilegiado lo político a lo económico y por eso está enviando un proyecto con el que él ni siquiera está de acuerdo si consideramos de que hay que privilegiar el campo económico el campo político dentro de ese mismo campo político bueno yo estoy en contra de eso yo hubiera privilegiado el tema económico pero estamos explicando es lo que hace el gobierno lo que hace el gobierno si privilegia el campo político dentro de ese mismo privilegiar el campo político sin embargo mantiene cuestiones tales como lo apoya Correa manteniéndole una guardia fuerte que muchos sectores se han pronunciado en contra de aquello se dice pues y lo han comentado todos los medios de que se ha nombrado a ciertas personas en la embajada del Ecuador en Bélgica que realmente eran personas que trabajaban para el presidente Correa y así como esas algunas situaciones que realmente si se está privilegiando en el campo político ese rompimiento aparte de los pronunciamientos que ha hecho directamente el presidente Moreno sin embargo hay estas otras situaciones como las podríamos explicar bueno muchos de esos nombramientos y algunos de esos decretos a lo que tú haces alusión como por ejemplo la esa guardia pretoriana que acompaña a Correa en en Bruselas o no sé dónde está exactamente en Bélgica y recordemos que ese fue un decreto que lo hizo el propio Correa y lo firmó Correa o sea él se otorgó a sí mismo esa seguridad no se la otorgó Lenín Moreno pero la mantiene ah bueno la mantiene y de la misma manera creo que todos los nombramientos por ejemplo la ex secretaria de Correa de 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 cónsul me parece en en Bruselas y algunos de los otros funcionarios la presidencia en en funciones menores en el consulado de Bruselas o en la embajada no sé exactamente dónde todo eso lo dejó armado Correa entonces lo que le va a tocar al presidente Moreno es ir poco a poco desmantelando aquello siempre y cuando pues no hayan los méritos para que esas personas estén allí yo ni las ni los conozco pero ciertamente me parece un un despropósito que que Correa él mismo se haya auto otorgado una protección de ocho personas creo que son ocho que le cuestan varios millones de dólares al año al Ecuador eso no tiene ningún sentido porque si eso fuera necesario entonces también habría que darle protección a algunos ex vicepresidentes y expresidentes que que están muy vivos en el Ecuador muy vivos y andan solos hurtados vicepresidentes como Alberto Dají Pedro Aguayo el doctor Peña etcétera etcétera o sea eso debería ser y ninguno de ellos lo ha pedido porque no lo necesita porque pueden caminar tranquilamente por la calle como lo hacemos muchos ex funcionarios sin temor de hacerlo más bien lo que eso demuestra por parte de Correa es un temor a algo que no sabemos por qué lo tiene el campo económico es un campo bastante nervioso muchas veces las condiciones en las que está el país en los actuales momentos los ataques de los ambientalistas al tema minería los ataques de ciertos sectores productivos a la condición económica que estamos llevando generan generan condiciones de inversión interna ya no hablemos de inversión externa hablemos de inversión interna tú crees de que ecuatorianos regresen con capitales el el capital es el mismo sea de ecuatorianos o de extranjeros ya si el capital está tranquilo en el exterior no va a ir a un sitio en el que por diversas razones corra peligro alguien decía alguna vez que el dólar por referirse a una forma de invertir una moneda dura el dólar es uno de los animales más miedosos que hay en el mundo no se mete donde hay problemas no hay nada más nervioso que un millón de dólares así es entonces que es lo que hace falta en el ecuador para que se dé la inversión bueno eliminar el impuesto a la serie de capitales asegurar que va a haber pues un un respeto a la inversión extranjera recordemos Alberto que que pocas semanas antes que termine el anterior gobierno se eh dieron por terminados todos los acuerdos de protección de inversiones es una medida bárbara que tomó el gobierno saliente faltando dos o tres semanas se pensaba que no iba a llegar a la asamblea ese pedido o esa resolución y sin embargo el anterior presidente se impuso y logró que todos los tratados de protección de inversiones incluyendo con Estados Unidos se den de baja entonces como es posible como interpretas tú esa medida deseo de deseo de causarle problemas al siguiente gobierno o una materialización total de una de una conceptualización ideológica yo pienso que es más lo segundo que lo primero que de todas maneras afecta a los segundos es decir que está afectando al actual gobierno porque desde afuera es lo que dijo hace pocos días el embajador Chapman ¿qué dijo el embajador Chapman? bueno el haber dado de baja estos acuerdos de inversión ciertamente no es proclive a que venga la inversión y atraer al Ecuador pero es que es obvio pues esos acuerdos se crearon es para atraer inversión no es para ahuyentarla entonces al derogar esos acuerdos se ahuyenta la inversión como ahuyenta la inversión reformas tributarias a cada rato como ahuyenta la inversión el impuesto la serie de capitales como ahuyenta la inversión la falta de independencia de los poderes del Estado si tú miras por ejemplo Alberto un índice que se compila a nivel internacional por el Foro Económico Mundial que es el índice mundial de competitividad tú puedes ver que el Ecuador ha venido bajando de manera paulatina pero regular los puestos en competitividad o sea cada vez somos menos competitivos ya y por qué somos menos competitivos porque para el extranjero para el ciudadano que quiere invertir en algún lugar del mundo mire el Ecuador y dice bueno y cómo está ahí la independencia de poderes no existe mire cómo está el tema de seguridad jurídica no existe hay problemas para quienes quieren sacar recursos del Ecuador si se invierten si los hay entonces bajas completamente en esa calificación de competitividad a diferencia de otros países que son mucho más competitivos porque economía pues es básicamente sentido común y dicen que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos pero sin embargo los resultados están a la vista no tenemos inversión extranjera por todas estas medidas bárbaras que se han tomado dentro de las medidas de reactivación económica que mandó el señor presidente Moreno se encuentra una para la repatriación de capitales entonces eso no va a funcionar conforme a lo que hemos hablado bueno yo creo que la intención es muy buena en alguna manera habrá algún tipo de repatriación yo no estaría muy optimista con el estatus actual de la institucionalidad en el Ecuador pero me gustaría volver al tema anterior solamente para mencionar algo que siempre siempre se lo menciona hay algunos en el Ecuador algunas personas y eso lo incluye el expresidente Correa y algunos de su entorno y algunos de lo que sigue en el frente económico actual que yo los llamo nostálgicos de la devaluación ya recordemos Alberto en épocas anteriores cuando teníamos el Sucre y el gobierno devaluaba y eso traía problemas problemas políticos pero alguna gente decía que de esa manera se iban resolviendo los problemas económicos y no se daban cuenta que cada vez que un gobierno devaluaba lo que estaba haciendo es bajándole el sueldo y el salario a la gente claro porque le baja en la capacidad adquisitiva entonces hay nostálgicos de la devaluación en el Ecuador que añoran volver a tener un sistema donde los gobiernos puedan devaluar como devalúa por ejemplo Maduro en Venezuela en desde el año mil dos mil ocho más o menos dos mil ocho dos mil nueve que Chávez instauró el Bolívar fuerte eliminando tres ceros al Bolívar actual de entonces a la fecha el Bolívar fuerte se ha devaluado en un millón por ciento entonces digo esos son los que quieren regresar a una moneda soberana y esos son los que dicen que nosotros no somos competitivos porque tenemos una moneda fuerte cuando no tenemos competitividad por los temas que yo ya te he explicado claro eso es un hecho hacemos una última pausa en mesa análisis política de actualidad y regresamos con el último bloque de nuestro programa de la fecha de la fecha que la fecha es un hecho de la fecha de la fecha en un bloque de la fecha de la fecha de la fecha